ahora sí pero usted ve en la pantalla que estoy compartiendo en este momento porque como yo he dejado de ser amplio no voy a saber ya perfecto ya perfecto entonces vamos a ir bien entonces le comentaba acerca del curso el curso tiene entonces como parte de su evaluación el laboratorio y el laboratorio viene a ser entonces un software de simulación aún estando encontrándonos en forma presencial ya por experiencia el curso yo lo llevado a cabo también en laboratorio de cómputo usando algún software de simulación lo más conocido lo más utilizado por todos nosotros viene a ser el más lat no el software más lat que seguramente ya muchos lo deben conocer lo han trabajado en un curso de matemática de física estadística etcétera pero paralelamente hay otros software otros software también que son vamos a llamarlo así libres de acceso libre sin importar el sistema operativo pueden trabajar ustedes una mac puede trabajar también ustedes en windows y linux permite trabajar de manera libre pero claro hay digamos las dos opciones una que debemos de instalarlo y la otra que podemos trabajar en online entonces vamos a ver con la mayoría podemos optar sea por el más lat sea por el octave o tape y sea también por el octave online que ya lo vamos a explicar en este momento con solamente eso era para poder ir aclarando esta parte bien entonces con respecto al al curso acá tenemos una sumida una sumida que ya también deben haber observado dentro de su sílabo es por la experiencia de una sumida muy muy amplia muy muy amplia porque no solamente ve el tema de análisis temporal que se hace a los sistemas de control sino también análisis frecuencial y no solamente a sistemas lineales sino también a sistemas no lineales y por lo tanto pasa a ser pues un tema bastante amplio pero trataremos lo posible de poder cumplir todo y al menos que quede bien claro estos términos principales lo que es control porque control uno estaría abriendo todo de este campo del control automático que poco a poco ustedes irán viéndolo en cursos posteriores como control dos control tres depende la universidad no ingeniería de control sistema de automatización sensores instrumentación bueno etcétera pero este curso sería el punto de partida si bien cierto eh cuando escuchamos control mucho lo asociamos a lo que son los instrumentos cuando hablamos de instrumentos hablamos pues de lo más típico no medir temperatura como en este ejemplo que he colocado ahí medir temperatura y controlarla mantenerla en un valor determinado pero dentro de las variables que son llamadas así variables de ingeniería no solamente existe la de temperatura tenemos flujo presión nivel ph etcétera tenemos una infinidad de variables todas ellas entonces deben ser medidas pero eso es digamos un poco más del punto de vista práctico o del punto de vista ya industrial por ahora el curso control uno si bien es cierto no deja de ser control porque hay que como el nombre lo dice controlar una variable pero necesitamos de todas formas conocer los conceptos básicos y eso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme avancemos con el curso entonces bueno no voy a leer todo lo que dice en la sumía pero a grandes rasgos como les indicaba es conocer primero los principios la base y diferenciar cuando se trata de un vamos a llamarlo así un control al lazo cerrado y un control al lazo abierto eso es muy importante muy importante poder diferenciarlos para poder entonces nosotros poder eh ubicarnos dentro de lo que es el control de una variable en particular luego también habla de los sistemas lineales que es lo más común para poder utilizarlo a nivel de de digamos de clases analizarlo pero no dejemos al lado los sistemas no lineales porque los no lineales son aquellos que existen realmente en nuestra digamos industria y eso tenemos que aplicarle algún tipo de eh concepto matemático para poder quizás linealizarlos o tratarlo así tal como se encuentra luego también vamos leyendo y habla de los modelamientos que es un modelamiento esto es muy breve nada más después vamos a ir poco a poco y definiendo cada uno de esos puntos ¿no? modelamiento entiéndanlo como una representación matemática de algo físico lo más fácil de comprender tenemos un sistema voy a quedar encerrado tenemos un sistema eléctrico por acá ¿qué viene a ser? circuito lo más común un RLC resistencia, condensador y bobina ese circuito que lo ponemos en un protoboard es físico lo puedo tocar lo puedo observar lo puedo palpar ¿correcto? pero si quiero ver qué circuito cómo responde ante una entrada por ejemplo tipo sinusoidal ¿qué debo hacer? obviamente buscar un generador de funciones, conectarle ahí la señal sinusoidal, tomar un osciloscopio a la salida y observar qué sucede con la señal sinusoidal ¿no? aumenta frecuencia, cambia la frecuencia, aumenta la amplitud no lo sabemos pero ¿cómo sería el modelamiento? en el circuito eléctrico lo convierte en ecuaciones matemáticas ese es modelar al convertir la ecuación en matemáticas y ya ustedes me están recordando la ley de Ohm tener sus ecuaciones digamos de íntegro de diferenciales entonces eso lo puedo ir a una computadora y lo puedo analizar y le puedo poner una señal sinusoidal y ver qué respuesta tiene ese es el modelamiento o sea transformar lo que es físico en algo abstracto usando muchas leyes de la física y este tema de modelamiento es muy muy amplio tan amplio que digamos verlo para todos los sistemas nos llevaría demasiado tiempo porque no solamente tenemos sistemas eléctricos tenemos también el mecánico, tenemos los hidráulicos, tenemos neumáticos, tenemos sistemas biológicos bueno etcétera luego también por acá pueden ir observando que habla de los polos y los ceros función de transferencia es un concepto muy importante lo van a utilizar todo el tiempo función de transferencia seguramente ya lo han visto, lo han escuchado en un curso de circuitos que define una relación entre salida y entrada y como también la estabilidad cuando un sistema de control es estable, cuando no lo es, cómo volverlo estable y por supuesto lo que hablábamos, el tema del software bien, entonces como les decía es una sumilla bastante amplia tiene muchos temas e iremos entonces cubriéndolos poco a poco bien, entonces continuamos por acá en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es el contenido lo podemos ahí apreciar lo he tomado tal como está en la sumilla la unidad 1 introducción en los sistemas de control o con lo que son los conceptos la aplicación en la industria las partes de un sistema de control y sobre todo ver qué ventajas nos da tener controlado un determinado sistema o un proceso la unidad 2 se refiere a los modelos matemáticos es decir si yo quiero analizar si un cierto sistema sea eléctrico, mecánico, etcétera es estable, no es estable necesita ser estabilizado entonces no puedo en este momento contar con el sistema físico ¿qué hago? lo llevo a la parte matemática usando leyes de la física por ejemplo la ley de Newton la ley de Kirchhoff y así puedo entonces transformarlo en ecuaciones diferenciales y recién ahí hacer todo el análisis esa unidad número 3 me estaría permitiendo hacer el análisis pero desde el punto de vista transitorio o sea, ¿qué ocurre antes que se estabilice? ¿qué ocurre entonces antes que empiece a oscilar? porque también el sistema que empiece a oscilar esa sería la unidad número 3 la unidad 4 sería poder conocer algunos criterios que me permiten verificar qué tan estable y qué se podría hacer con ese sistema que acabamos de modelar en la unidad número 2 la unidad número 5 es una alternativa acá la novedad esta unidad número 5 clásicamente se llevaba en un control 2 pero ahora se ha incluido aquí y me parece bien por un lado porque no todos los sistemas son digamos controlados de una manera clásica quiere decir una entrada y una salida no lo vamos a hacer más adelante en algunos ejemplos hay sistemas que tienen más de una entrada y más de una salida es ahí donde tenemos que hacer uso de los conceptos del espacio de estado o sea usar las variables de estado la unidad número 6 utilizar unos métodos gráficos como les indicaba la frecuencia que sería Bode el diagrama de Bode que también por ahí sé que lo utilizan mucho en los circuitos eléctricos y también en lugar de las raíces y finalmente concluiríamos con lo que son los modelos no lineales o sea todo lo anterior es para casos de modelos lineales y trataremos en esta última unidad poder orientarlo a los modelos no lineales que de repente son los más comunes que podemos encontrar ¿no? lo más clásico para este caso podríamos citar dos ejemplos un ejemplo llamado el péndulo invertido que sin duda es un modelo no lineal y hay que linealizarlo y el otro podría ser también el de la grúa puente que también es un clásico digamos análisis de sistemas no lineales y así podemos encontrar otros más de repente ciclo límite también encontramos por acá lo que es la saturación el control on off también está indicado por acá en fin y verles las técnicas de cómo linealizar el modelo cómo analizarlo desde ese punto de vista de que es del tipo no lineal y vamos a esta otra parte que sé que a muchos que les interesa que es la evaluación bien la evaluación según el sílabo es G del tipo G que me indica eso hay un parcial hay un final y hay un promedio de prácticas yo lo he establecido así que el promedio de prácticas sea entonces bueno me dice que son cuatro cuatro notas correcto ahí están las cuatro notas en el lado izquierdo cuatro notas de las cuales una de ellas una de ellas es un promedio de laboratorio tomaríamos tres calificadas le sumamos el promedio de laboratorio y eso entre cuatro y eso estaría reemplazando directamente a este precio en cuanto promedio de laboratorio vamos a observar que lo estoy planteando ahora con la suma de dos laboratorios y los laboratorios sí por costumbre yo lo dejo de manera grupal grupal pero tampoco diríamos tantas personas pueden ser todos me parece bien ¿no? dos integrantes pueden preparar su laboratorio su informe obviamente un archivo lo suben a la aula virtual cuando ya se les indique la fecha se les da un plazo determinado hace una simulación y con eso cumplirían con sus notas del laboratorio y de esa manera completaríamos la evaluación de prácticas promedio de prácticas y posteriormente la de promedio final para el curso ¿de acuerdo? entonces aquí estamos estableciendo con respecto a este a este a esta calificación o esta evaluación del tipo G bueno en principio no deberíamos tener pérdida de clases debido a que nos encontramos con fecha de martes y miércoles sin embargo ustedes ya tienen conocimiento que otras universidades que han empezado un poco tarde y eso hace que las clases se prolonguen se prolonguen todo el mes de diciembre y parte de enero y hay días que coinciden con el 24 de diciembre 25 de diciembre 31 de diciembre y el 1 de enero y ahí ya se está pensando que va a haber pues posiblemente ya suspensión de labores ¿no? porque dictar 6, 7 de la noche un día 24 de diciembre creo que es incómodo para muchas personas entonces bueno y ese es en otro caso de la situación menos nosotros no tendremos problemas entonces pretendo yo de que sí no vamos a tener problemas de suspensión y vamos a poder entonces continuar con los temas que nos corresponden bien entonces esa sería nuestra evaluación hasta aquí con respecto a la evaluación principalmente me gustaría escucharlos alguna pregunta de repente una sugerencia por ahí de parte de ustedes buenas buenas tardes ingeniero ¿me escucha? buenas tardes sí, sí por supuesto te escucho buenas tardes le habla Usoa me consulta es este ¿cuál cosa normalmente una nota de práctica siempre se elimina ¿no? ¿cuál sería una nota que se elimina por ejemplo en este caso? perfecto muy bien gracias a todos por indicarlo miren el curso ya el curso se va a llevar de una manera tal que me gustaría que ustedes también me apoyen porque como le decía soy nuevo hay algunas costumbres de repente en la Universidad Nacional de Ingeniería por tradición eliminación de una práctica yo donde dicto en la Ricardo Palma se elimina la práctica pero hasta cierto ciclo a partir de cierto ciclo para adelante ya no se elimina todo se considera pero si en el caso de ustedes sí hay digamos esa esa vamos a llamar así esa costumbre entonces perfecto lo planteamos de esa manera lo replanteamos de esa manera ¿de qué forma? sumemos una siguiente calificada yo lo modifico una siguiente calificada o sea sumaríamos un PR4 sería así ¿no? un PR4 y de esa forma colocarle por acá ¿no? algo así más PR4 y lo mantenemos entre 4 y eso ya está por demás que se entiende ah obviamente le tengo que afirmar por acá ¿no? de que este no se elimina no se elimina y las otras entonces sí las podríamos eliminar obviamente la más baja para que se queden con las 3 mejores y así promediarlo con el promedio de laboratorio ¿correcto? entonces ese era el planteamiento lo replanteo y lo conocemos de esa manera ¿les parece bien entonces? ¿sí chicos? ¿les parece bien entonces? sí profe acerca de los laboratorios que no no escuché bien ya con respecto al laboratorio a ver les comunico el curso o sea llevarlo a cabo solo de manera teórica es decir ahora que estamos todavía ¿no? dentro de una educación no presencial para ser sincero sería muy abstracto aún estando en clases o sea en manera presencial yo siempre lo que hago es llevar de la mano la diapositiva la la pizarra y obviamente con el software también a la vez en la teoría en la clase en la clase de práctica o de laboratorio ahí sí nos vamos al laboratorio de cómputo y ahí simulamos hacemos todo lo que se hizo en la teoría entonces aquí según el sílabo habla de una simulación entonces la simulación la vamos a realizar como decía a ver acá lo voy a escribir podríamos utilizar el Maslat el Maslat es un software que es bastante digamos amigable es muy utilizado tiene bastantes ventajas tiene varias librerías varios toolbox que no solamente es para control pueden usarlo para control tiene para control lineal tiene para control no lineal tiene para control analógico control digital tiene para procesamiento de señales procesamiento de imágenes tiene la novedad hoy en día deep learning aprendizaje profundo lógica difusa redes neuronales estadística ocasiones diferenciales tiene telecomunicaciones tiene una variedad de toolbox o sea librerías ¿cuál es la única desventaja y la más grande que tiene Maslat? es que cuesta hay universidades yo lo sé porque ya tengo colegas la UTP por ejemplo ya no utiliza el Maslat ya no quiere utilizar el Maslat ¿por qué? porque tiene un costo y ese costo por supuesto pues es un gasto para la universidad entonces ha optado por no utilizar el Maslat en vista de eso ¿qué ha pasado? ha optado por otro software ¿cuál es el otro software? el que les estaba comentando al inicio que es el Octave este entonces y existe ¿no? Octave Maslat para Linux para Windows también las Macintosh también podemos ahí trabajar con ellos obviamente tiene su precio el Maslat mientras que el otro ¿no? este es libre totalmente libre lo podemos instalar yo lo he bajado de internet lo tengo instalado en mi computadora como alternativa entonces ¿cuál sería la tercera opción? la tercera opción viene a ser el mismo Octave pero llamado Octave Online ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia diría yo es de que el Octave Online tiene muchas limitaciones pero de repente las limitaciones se podrían encontrar cuando queremos trabajar a nivel ya de una investigación más profunda pero a nivel digamos académico nos permitiría el Octave Online también como una alternativa o sea tanto el Octave como el Octave Online ambos resultarían como alternativas y diríamos que ambos son entonces libres ahora ¿cuál es la gran ventaja que tiene el Octave Online? la gran ventaja es que en su navegador ustedes coloquen Octave Online colocamos Octave Online y con eso logramos entonces ya ingresar a la interfase ahora lo vamos a mostrar más adelante suele tener su cuenta en Gmail y Hotmail Gmail con eso entonces da una facilidad para almacenar esos archivos en la nube y poder ejecutarlo a través del Octave Online entonces si les parece bien podemos trabajar con cualquiera de los tres de repente si tienen el mal a instalar en sus computadores en sus laptops sería excelente y si no me acomoda al Octave o al Octave Online ¿de acuerdo? entonces vamos viendo eso poco a poco pero ya serían las tres alternativas y hay muchos otros software más no son los únicos hay muchos más pero estos serían los más como se dice adecuados más direccionados a este curso de control entonces eso sería con respecto al laboratorio entonces hacemos cada 15 días una simulación en laboratorio con las indicaciones y luego de repente en 15 días más o semana 6 por ahí una tarea laboratoria basado en lo que se ha visto por supuesto ¿no? en la semana 3 más o menos semana 4 hacemos una simulación y en la semana 6 le pongo la tarea laboratoria luego pasamos el parcial dejamos pasar por ahí de repente unas 3 semanas hacemos otra simulación en laboratorio y luego pasamos tres semanas más y le dejo una tarea laboratoria número 2 y con eso estaríamos completando este promedio en laboratorio y paralelamente las calificadas que tenemos que trabajar como 2 ante el parcial y 2 más después del examen parcial ¿no? considerando pero por acá sería considerando que ahora van a ser 4 bien entonces ese bien es entonces nuestra consideración para poder entonces llevar a cabo este la evaluación del curso ¿correcto? muy bien entonces a ver sigamos continuemos ya hemos hablado de la evaluación y ahora vamos a hablar de ya el curso en sí que nos interesa vamos a borrar todo esto que nos interesa ya comenzar a conocer el curso en sí bueno a ver comenzamos de esta manera he colocado como un título evolución de los sistemas de control bien chicos ya todos marcaron sus asistencias ¿no? ¿sí? bien entonces evolución de los sistemas de control ¿qué sucedía hace mucho tiempo? como pusiéramos en el lado izquierdo en la fotografía un operador se encargaba manualmente de cerrar una válvula por ejemplo cerraba una caldera y veía que está demasiado caliente demasiado caliente observada por supuesto a través de un medidor ¿no? ¿qué tiene que hacer? bueno cerrar la válvula o cerrar pero medianamente para evitar que pase más de repente combustible entonces hay una acción vamos a llamarla así manual obviamente la tecnología va avanzando ya deja de que nosotros mismos estemos participando el operador sino ya lo hacemos a través de un panel de control como pueden ver en el gráfico central ¿no? en este gráfico podemos observar que ya la implementación o mejor sea la manipulación lo haríamos de forma digamos más práctica utilizando una botonera un panel de control pero también gracias a la tecnología todo va evolucionando y ahora ya no necesita estar en la planta estar en el proceso o estar en la industria o estar en el lugar donde está contando la variable sino lo podemos hacer de manera remota de manera remota es decir de una oficina de manera muy cómoda obviamente lejos del ruido lejos de la temperatura elevada lejos del polvo etcétera o lo podemos hacer inclusive de algún dispositivo móvil o alguna algún el iPad de repente una tablet bueno en fin una laptop todo digamos ya de manera más amigable pero esa digamos representación que usted está observando me refiero pues a este dibujo que está ahí o este otro que está ahí recibe un nombre particular que seguramente usted ya lo han escuchado se conoce como un sistema escada un sistema escada viene a ser un sistema que hace la adquisición de datos hace la supervisión de datos y hace el control de ellos y por supuesto hay muchos sistemas escadas hablamos de repente de la marca Siemens bien conocido que es el WinCC ya lo verán ustedes posiblemente más adelante en un curso posterior y uno que quizás muchos lo consideran sistema escada y otros no es este que estoy escribiendo por el lado izquierdo cuyo nombre es el LabVIEW un software de National Instruments que tiene una aplicación tanto académica como también industrial y permite tener una representación como ustedes pueden ver tan similar como existe en la planta es decir pueden colocar unos tanques cilíndricos tanques esféricos pueden colocar unos switch pueden colocar perillas etcétera tratando de que todo sea tan semejante como existe en la planta cuando me refiero a la planta me refiero al proceso a la industria donde está llevando a cabo el control de la variable entonces este software también es una alternativa bueno si por ahí queda un tiempo podemos dar unas pautas mínimas también hay todo ahí en versión demo todo para la parte académica existe en versión demo simplemente se indica de dónde descargarlo funciona para 30 días y ahí tranquilamente podemos seguir ya volviéndolo a reinstalar reinstalar y así sucesivamente bien entonces es un poco para poder conocer cómo ha ido evolucionando los sistemas de control desde el caso manual hasta el caso ya remoto trabajándolo ya con un sistema de cómputo pero por supuesto no solamente ya control aquí ya podemos decir que también viene la parte de telecomunicaciones porque se habla mucho de lo que son las redes industriales bueno y es un tema ya posterior al curso ¿qué más podemos decir? toda la automatización que se ha llevado a cabo ¿no? con el transcurso de los años datos como resultado lo podemos leer ahí en los dibujos ahorro de energía mano de obra y materia prima obviamente ¿no? se automatiza hay menos personas menos operadores trabajando y por supuesto hay un menor consumo de energía y también la materia prima se optimiza etcétera luego a la derecha tenemos mejora del control de calidad obviamente va a tener un producto mejor que cuando utilizamos de repente nuestro sentido nada más para poder determinar si el producto está en buen estado o no aumento de la productividad la producción y obviamente lo más importante la seguridad por ejemplo un caso del mejora del control de calidad del producto yo recuerdo años atrás un familiar me dijo vamos a preparar yogur en casa ¿de acuerdo? y el yogur ya uno sabe cuál es el procedimiento de preparación del yogur y para eso tiene que calentar la leche no va a hacer hervir porque si uno la va a hacer hervir ¿qué sucede? empieza a acabar con ciertas bacterias que ayudan justamente a la producción del yogur tenemos que calentar a una temperatura pero en casa no tenemos pues un termómetro que esté por arriba de los 40 grados tenemos el clínico pero este ya está 41, 42 queremos controlar pero medir algo de 60 grados me parece entonces ¿cuál fue el truco? utilizar el dedo sumergir el dedo y contar me parece que hasta 3, 4 segundos si tú resistes quiere decir que sí estás en la temperatura adecuada pero no es exacto en cambio si contamos con un un sensor de temperatura que puede ser de lo más sencillo que cuesta un sol ¿cuál podría ser? podría ser por ejemplo un termistor cuesta un sol o menos de repente y te mide la temperatura inclusive ¿no? superando los 100 grados entonces obviamente si el sensor de temperatura le da la información hacia alguien es decir a un circuito que puede ser un arduino un rapero etcétera este puede tomar una acción para poder cerrar la llave de la cocina ¿por qué? porque ya alcanzó la temperatura deseada entonces ahí un ejemplo muy sencillo es donde el control ya está digamos permitiendo una mejora de la calidad de todos los productos a ver y los campos de aplicación tenemos que son variados por ejemplo la industria minera automatizar todas las fajas transportadoras ¿no? con peyor y esto ¿qué permite? permite entonces que tengamos pues un flujo mayor de todos los sólidos y por supuesto que esto también interviene mucho en la automatización aquí vamos también a diferenciar cuando hablamos de control lazo cerrado lazo abierto etcétera la industria de tratamiento de agua vamos a desinfectar el agua había ocasiones bueno obviamente ante la pandemia que hemos asistido a CEDAPAL y es el mejor lugar para poder entonces ver la aplicación de la desinfección del agua todos sus procesos que tienen ellos hasta que sale ya para el consumo humano la industria del gas y petróleo ahí tenemos que hacer muchas mediciones de nivel y de temperatura y de presión y de flujo en diferentes tanques o calderas que podemos también encontrar en la industria del gas y del petróleo y así podemos ir citando y citando muchos campos de aplicación muchos campos de aplicación como pueden ahí observar parte automotriz cervecera farmacéutica en fin todos ellos siempre va a haber algo de automatización por supuesto que si hablamos de instrumentos que van a permitir censar permitir controlar registrar o transmitir los datos que se están digamos manejando eso ya es otro digamos tema otro curso donde hay que estudiar si los datos son analógicos son digitales o como también son de manera inalámbrica un transmisor me refiero a un dispositivo que licenza una variable por ejemplo temperatura no necesariamente tienen que tener un par de cables por donde va a transmitir lo que ha censado en forma eléctrica por supuesto sino también lo puede hacer en forma inalámbrica y eso ya hoy en día las industrias lo vienen utilizando por el tema de evitar pues cableados imagínense que cada sensor tiene un par de cables en la industria de repente cervecera tendrán dos sensores de temperatura no pueden tener doscientos sensores de temperatura y esto es entonces imagínense doscientos pares de cables ahí habrá pues que aplicar algún tipo de optimización en cuanto a la transmisión de toda la información que se maneja por parte de los sensores bueno chicos aquí mucho que hablar no me quiero displayar en esta parte de los campos de aplicación pero lo que yo digamos me gustaría hacer llegar más a ustedes es el curso en sí porque todavía no se va a llegar a esta parte por supuesto esto ya viene a un tema de ingeniería de control cuando se aplican controladores los famosos PLC que seguramente ya lo han escuchado controladores lógicos programables lo más conocido ¿no? de Siemens Allen Braille ¿qué más viene por ahí? Honro bueno en fin varias marcas que tenemos de PLC que hoy en día en industria se vienen utilizando y básicamente ¿cómo lo podemos resumir al PLC? como una computadora industrial así de simple porque va a trabajar en ambientes muy hostiles donde hay mucho ruido alta temperatura polvo vibraciones etcétera y no se va a malograr no le va a pasar nada bueno vamos viendo entonces poco a poco lo que ya corresponde a nuestro curso y digamos algo muy importante lo que yo le comentaba acerca de las de las clasificaciones vamos a comprender bien este tema de la clasificación porque diría yo me da entonces permitir identificar cómo es que vamos nosotros a trabajar en el curso bien lo separamos así lazo cerrado por el lado superior y lazo abierto por el lado inferior vamos a encerrarlo acá con color rojo y el otro con color verde el lazo cerrado como lo pueden ver claramente se entiende es una realimentación y ahí podemos notar podemos notar ahí elementos que por ahora están así simplificados ¿de acuerdo? simplificado decimos comparador es decir tenemos por acá una una resta quizá me faltó colocarle ahí vamos a colocarle añadirle signo más por aquí signo menos por acá una comparación viene la señal de entrada se compara con una señal que el sensor está digamos otorgando y esa diferencia se va a utilizar sobre un elemento de control se dirá ¿y cuál es ese elemento de control? bueno por ahora vamos a decir que sea una válvula pues una válvula pues un motor puede ser un relé puede ser un cilindro neumático bueno vamos a decirlo poco a poco y a la vez se va a comunicar con el proceso con la planta puede ser una caldera puede ser de repente un intercambiador de calor puede ser un tanque puede ser una targa transportadora bueno etcétera y nuevamente viene lo mismo ¿no? tensamos y lo comparamos con la señal de entrada esta señal de entrada que está aquí en el lado izquierdo lo conocemos en la literatura como setpoint o como también la referencia setpoint o referencia ¿qué quiere decir? que es algo que ustedes establecen de un principio o disculpen algo que ustedes establecen de un principio yo quiero tal setpoint yo quiero tal referencia comencemos a controlar y empieza el control se mide se compara y se actúa se mide se compara y se actúa siempre va a suceder esa realimentación y se espera que después de algunos milisegundos o algunos segundos o algunos minutos se llegue a obtener un error que estaría en este lugar un error que sería igual a 0 cuando el error vale 0 o sea la diferencia de lo que estoy censando con estoy censando con lo que yo estoy proponiendo como entrada cuando el error vale 0 quiere decir que todos son iguales y ahí ya hemos controlado un ejemplo este aire acondicionado ustedes seguramente han visto no sé si en los salones de repente se tiene un aire acondicionado un control remoto y uno lo va digamos seteando ¿no? yo quiero ver digamos que estamos en verano en febrero demasiado calor y ustedes son suponemos 40 alumnos en un salón que tiene un aforo de 40 personas se siente calor y estamos al mediodía ¿qué se hace? se empieza a configurar y se coloca ahí de repente vamos a darle pues 21 grados 21 grados enter y queda ahí seteado a 21 grados esos 21 grados correspondería al setpoint o a esa referencia o sea quiere decir de que ese 21 grados estaría acá 21 grados valor de referencia pero en ese momento hasta que se enciende el aire acondicionado ¿qué sucedió con el ambiente? estaba 21 grados considerando que ustedes son 40 considerando que estamos al mediodía de un día de febrero yo estimo que la temperatura en ese momento sea pues 28 grados el sensor mide 28 grados y este proceso sería nuestro salón de repente de clases bueno entonces mide 28 grados lo compara con 21 tenemos una diferencia de 7 bueno negativo ¿qué debemos hacer? posiblemente lo que haría ya nuestro en este caso podríamos decir que sea un sea un relé de repente enciende el aire acondicionado con mayor potencia o enciende el ventilador más fácil le puede digamos hacer el ejemplo gira más rápido el motor del ventilador y el elemento de control empieza a girar más rápido quieres empezar a refrescar y una siguiente vez los 28 ya no son 28 de repente ya se convirtió en a ver si me ocurre pues que sea 25 ya mejoró hay un error menor y nuevamente sigue rotando el ventilador para poder refrigerar el ambiente y el 25 deja de ser 25 y pasa de repente a ser pues 21 muy bien correcto ya tiene un error cero quiere decir que está muy bien la temperatura pero hay una inercia o sea él va a seguir funcionando y esto va a seguir digamos enfriando quiere decir que en la siguiente vez ya no voy a tener 21 sino posiblemente y ahora tengamos 20 o hay otro error en este caso positivo no hay problema que va a pasar los ventiladores ya tienen que dejar de girar bajar su velocidad y eso va digamos a situar en un lazo que va a ir realimentándose y va a ir corrigiendo hasta alcanzar un valor constante muchas veces no se guía el valor constante que yo deseo los 21 grados pero si yo llego a 20 se mantienen 20 todo el tiempo ya no sube ni baja diríamos estamos con una buena una buena señal de control ¿de acuerdo? eso vamos a ver más adelante ¿qué sucede cuando alcanzo la estabilidad pero no alcance el valor que yo deseo? no se denomina error en estado estacional bueno y como pueden ver entonces vamos en resumen es una realimentación una corrección y una corrección a esto de aquí se le conoce comúnmente como estrategia de control al lazo cerrado o realimentado y la pregunta es ¿es la única estrategia de control que existe? no hay cursos posteriores que ustedes van a estudiar donde van a encontrar que hay más estrategia de control la más típica puede ser un control en cascada que significa que van a haber dos o tres realimentaciones puede ser una estrategia de control de rango partido y quiere decir que hay dos o tres elementos de control puede ser una estrategia de control a razón quiere decir que lo que se controla no es la temperatura sino una razón una división entre temperaturas por ejemplo y así una infinidad de estrategias de control pero bueno no viene al curso en el curso solamente veremos la de lazo cerrado o realimentado pero bueno es lo que nosotros estudiamos pero ¿qué ocurre? que muchas veces no tenemos un control al lazo cerrado sino que tenemos al lazo abierto siendo el lazo abierto entonces ¿qué ocurre? bueno tenemos la señal de entrada así es igual como antes tenemos el elemento de control también no hay comparador porque tampoco tenemos una realimentación al no existir una realimentación no hay una comparación y esto también podemos encontrar en los procesos y aquí como ejemplo puse el semáforo ¿no? el semáforo se le dice bueno a ver dos minutos vas a tener encendido la luz roja muy bien entonces el semáforo tiene su señal de entrada se activa se enciende el semáforo se muestra y queda ahí o sea está temporizado ¿qué sucedería si por alguna razón o una razón se apaga la luz roja ante los dos minutos? simplemente va a quedar apagado nadie va a corregir ese error para corregir ese error ¿qué cosa necesitamos? necesitamos entonces hacer esto una realimentación y una comparación para saber si realmente se está manteniendo la luz roja encendida pero bueno ese es el control lazo abierto que también existe pero por supuesto la aplicación ya es más limitada entonces en vista de esto yo le quiero colocar unos ejemplos vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí encontrar cuáles serían esos elementos o componentes básicos o muy generales de un sistema de control entonces vamos a ir dándoles una enumeración a cada uno de ellos para que se pueda comprender claramente el número uno básicamente el número uno si bien es cierto hemos colocado ahí varios nombres pero voy a rescatar solamente ese de acá controlador el número uno sería el controlador vamos ahora al número dos el número dos de lo que se va a llamar acá actuador y lo que está en la parte de abajo significa elemento final de control ahí tenemos nuestro segundo elemento de un sistema o perdón segundo componente mejor así de un sistema de control elemento final de control o el actuador de modo como ejemplo actuadores podría ser un motor pues un motor de C puede ser un motor paso a paso puede ser un motor a C puede ser una válvula una válvula solenoide una válvula también neumática válvula eléctrica bueno etcétera y como tercer elemento tenemos a la planta o al proceso lo que vamos a controlar y por supuesto esta planta o proceso está digamos sujeto a perturbaciones o sea ruido que puede afectar el control de la variable y este último que está denotado como TX slash sensor viene a ser el transmisor ¿por qué? porque en la industria en la parte práctica ustedes no van a hablar pásame el sensor de temperatura no ustedes van a decir pásame el transmisor de temperatura ¿y cuál es la diferencia? sensor es un elemento primario muy simple pero no siempre listo para que pueda entregar una señal eléctrica yo les comenté el termistor ¿no? medir temperatura trae un termistor ¿no? ¿quién no es un termistor para poder medir temperatura? muy bien pones el termistor pones un cautel comienzo a calentar y en las patitas o los terminales del termistor tenemos una variación de resistencia ohmios que no es proporcional a la temperatura puede ser que la temperatura aumente y los ohmios disminuya o viceversa entonces pero no es lineal es decir yo aumento dos grados de temperatura de repente baja ocho ohmios aumento dos grados más baja treinta y tres ohmios o sea no es lineal ya el transmisor viene a ser ya un hardware una electrónica que haría que esa señal que ustedes escucharon de ocho ohmios treinta y dos ohmios se convierte en señal eléctrica y eléctrica quiere decir voltios o más conocido en la industria como miliamperios y con una señal estándar de cuatro veinte miliamperios proporcional a la temperatura ¿no? imagínense algo como lo siguiente a este yo lo voy a llamar transmisor de temperatura listo entonces ese transmisor va a recibir por el lado izquierdo temperatura muy bien y la temperatura va a estar situada ¿entre cuánto? suponemos que va a medir temperatura de cero grados centígrados a cien grados centígrados y la respuesta que va del transmisor y es un transmisor sería una señal comúnmente de corriente entonces lo típico del estándar sería cuatro miliamperios a veinte miliamperios y listo ya tengo entonces una proporcionalidad claro la teoría en la práctica quizás un poquito puede diferir ¿no? yo les pregunto ¿qué sucede si yo recibo cincuenta grados centígrados ¿cuántos miliamperios tendrían a la salida? a ver chicos los escucho medimos cincuenta grados ¿existe proporcionalidad? quiero saber cuál sería la salida en miliamperios 12 12 correcto 12 miliamperios la semisuma y si recibo veinticinco grados centígrados sería 8 ¿no? la semisuma entre 4 y 12 miliamperios o sea bien sencillo por supuesto la teoría en la práctica no será 12 para el ejemplo que yo propuse será de repente 12.05 pero bueno pequeño error ¿no? es un transmisor un transmisor puede costar 5 mil soles 2 mil soles que tienen sus características un sensor puede costar un sol 100 soles depende de sus características entonces es un poco para conocer todo lo que viene de la instrumentación vamos a ir borrando esta parte entonces bueno con esto entonces ya sabemos que están los cuatro elementos básicos de todo sistema de control y hemos visto por acá el setpoint en el lado izquierdo ese valor que yo deseo yo quiero llegar a un valor que establezco en un principio nuestro setpoint y también voy a ver por acá al final la variable de salida lo que yo estaría controlando este bloque mayor que colocó como número 1 que solamente encerró el controlador también cumple funciones como indicador registrador etcétera ¿por qué? porque este bloque puede ser el PLC controlador lógico programable puede ser también una PC una computadora puede ser hoy en día también utiliza mucho el Raspberry puede ser un Arduino puede ser el Jackson Nano también de NVIDIA en fin o algún otro micro controlador el ATmega 320 etcétera que estaría entonces listo para ser utilizado utilizado por nosotros en la industria por supuesto no se usa un Raspberry quizás un Raspberry en cierto caso un Arduino sí definitivamente no pero sí se utiliza un controlador lógico programable también llamado un PLC PLC por sus siglos en inglés entonces vean que ese PLC o esa computadora ese Raspberry etcétera tiene un dato propio asignado internamente y tiene un dato que es recibido o entregado por un sensor transmisor y ahí es donde hace la comparación hace la comparación y ahí falta indicar por acá un bloque más un bloque más para que diga qué hago con el error cómo ese error va a atacar sobre el actuador y ese eso que está pasando por ahí es lo que seguramente algunos han escuchado o han leído controlador proporcional controlador proporcional más integral controlador proporcional integral y derivativo es decir el famoso PID eso es lo que nosotros tenemos dentro del controlador es el que va digamos a determinar qué cosa va a ocurrir quizás en el diagrama de bloques que se expresa así de manera muy general algunos de repente todavía es un poco complicado pero vean coloco esta flecha ¿por qué? porque con esta flecha estaríamos de repente diciendo por ahí pasa líquido agua así entonces esta línea que está acá entregada por el controlador estaría abriendo cerrando la válvula para que pase líquido para que pase combustible para que pase aire para que pase algún agente de control y puede tener un buen proceso pero un buen control del proceso o de la planta a pesar de la existencia de perturbaciones ¿bien? entonces son los principales elementos no olvidemos controlador actuador planto proceso y transmisor sensor o simplemente sensor para el curso vamos a llamarlo simplemente sensor ¿bien? serían los cuatro elementos principales son los principales pero por supuesto tenemos mucho más pero por ahora todavía no lo vamos a ir citando esos cuatro principales muy bien ya tenemos los cuatro principales ya hemos identificado bien el proceso los componentes del sistema de control y ahora vamos al siguiente ejemplo vamos a borrar esto ¿por qué he colocado esto? justamente para hacer una analogía comencemos con el lado izquierdo ¿quién no ha jugado así? de pequeño sea con una pelota sea con un huevo sea con la escoba colocándola sobre la palma de la mano y ¿qué hemos querido hacer? controlar o sea que no se nos vaya al suelo que se mantenga ahí y ahí tenemos esos cuatro elementos que ya habíamos citado estos cuatro están acá entonces yo les preguntaría a ver ¿quién sería el sensor? y el primer ejemplo ¿qué me dicen entonces? me refiero a este primer ejemplo ¿quién es el sensor? ¿la paleta? a ver recuerden que el sensor le está digamos está entregando información ¿no? el sensor mide censa ¿acá quién estaría? no tampoco por ahí exactamente exactamente la vista los ojos sería nuestro sensor entonces acá sería ojos ¿quién sería el controlador? ahí sí es la mano no tampoco es la mano ¿el plato? no tampoco a ver analicemos el controlador exactamente no está muy bien excelente el controlador es la parte fundamental y viene a ser el cerebro o sea nuestro cerebro tiene el set point ¿de acuerdo? ¿cuál es el set point? ¿cuál es el valor que yo quiero? yo quiero es que esa pelota no se cae del plato muy bien ese es mi set point los ojos le entre información al cerebro y el cerebro compara ah se está yendo a la derecha está yendo a la izquierda está en el centro todo bien entonces ese controlador sería el cerebro ¿quién sería el actuador? el cerebro le manda información a alguien en caso de la pelota exactamente el brazo la mano ese sería entonces nuestro actuador que estaría actuando por orden del cerebro ¿de acuerdo? para evitar que la pelota se caiga y el proceso o la planta etcétera ahí sí podemos decir que es el plato más la pelota y ahí tenemos los cuatro elementos como pueden ver muy simple y muy presente en la mayoría de situaciones bueno ahora yo les digo vamos a la derecha ¿quién sería el sensor? ¿quién sería el controlador? ¿quién sería el actuador? ¿y quién sería el proceso? ¿o la planta? a ver chicos ¿quién sería nuestro sensor? ¿qué sucede? una persona se está duchando ah, les comento el caso ¿no? en casa quizás acá no se entendió muy bien en casa nosotros tomo baño todos los días ojos cerrados abrimos el caño de agua fría agua caliente ya sabemos cuánto debemos de girar a un lado otro lado o girar uno nada más tomamos el agua el baño perdón de agua fría agua activa o caliente lo que sea imagínense ustedes se van de viaje van de viaje a un lugar se hospedan en un cierto lugar y van a entrar a la ducha y no saben esa ducha cómo es entonces esa es la situación yo quiero que la por ejemplo yo quiero que me bañe yo me quiero bañar con agua tibia muy bien ¿qué haría entonces? ¿cuál sería mi sensor? para este caso de controlar la temperatura el tacto exactamente sentido del tacto ponemos la mano sentimos muy frío muy caliente si está muy frío muy caliente actuamos ¿con qué actuamos? con los mismos brazos ¿y quién le dice a los brazos de que debemos cerrar o abrir el agua fría o el agua caliente? ¿cerebro? así es nuestro cerebro como pueden ver es el elemento más importante y el proceso podemos llamar que sea la ducha vean nuevamente tenemos el ejemplo de un sistema de control ahí estamos observando que hay una participación de esos cuatro elementos principales ¿de acuerdo? el tacto sentido del tacto el cerebro los brazos la ducha y tenemos ahí el sistema de control realimentado ¿qué sucede al inicio? cuando ocurre esto de la ducha como ejemplo voy a tener agua muy fría o muy caliente y va a haber todavía una oscilación después de 20 segundos un minuto voy a tener la temperatura que yo deseo se dice que ahí es estable ya tenemos un sistema totalmente estable y felices nos quedamos ahí buen rato tomando la ducha tomando el baño ¿qué ocurre? de repente por ahí un familiar ingresa a otro baño continuo a este y ¿qué va a suceder? que el flujo de agua va a bajar va a disminuir y se va a afectar la temperatura esa es una perturbación ¿qué debo hacer ahí? otra vez tengo que actuar con mi cerebro con mi tacto con mis brazos para alcanzar otro punto de equilibrio o de estabilidad bueno qué bien qué bien todo esto correctamente identificado y un tercer ejemplo que les coloco acá y ahora se trata de un caso también por ahí más o menos parecido a ver ¿cuál es el tercer caso? nosotros en casa decimos todo lo que estamos ahora en casa estamos contribuyendo y de repente por ahí nos piden vamos a preparar la limonada para la casa muy bien tenemos la jarra echamos agua azúcar preparamos y como lo venimos haciendo desde marzo que empezó el confinamiento ya sabemos de memoria cuánto de azúcar cuánto de limón cuánta cantidad de agua según la cantidad de familiares que tenemos ahí en casa pero imagínense que ustedes se van nuevamente de viaje o se van a casa de un familiar y quieren apoyar con respecto a eso entonces es un poco más difícil ya no pueden echar azúcar limón agua con los ojos cerrados tenemos que ahora utilizar el sistema de control entonces cuál sería nuestro sensor para poder tener pues una muy buena limonada el gusto así es correctamente el sentido del gusto el sentido del gusto nos va a permitir entonces conocer si está bien de azúcar está bien de limón la cantidad de agua nuestro controlador ¿quién sería? ¿quién? ¿quién? ¿me escuché muy bien? ¿el cerebro? claro así es el cerebro sería nuevamente nuestro controlador porque el que se va a conocer digamos gusto tenemos en la limonada muy águido de repente muy dulce y se va a comparar con lo que me entrega el sentido del gusto que es el sensor el actuador los brazos y el proceso podemos llamar la jarra de limonada y así podemos citar tantos ejemplos donde siempre el sistema de control va a estar presente y por supuesto esos cuatro elementos principales ahora que está de moda ¿no? salir con la bicicleta por un carril de ciclistas también estamos usando nuestro cerebro nuestros brazos nuestro sentido la vista para saber si estamos dentro del carril y por supuesto también nuestras piernas como actuadores ¿no? para pedalear más rápido bueno etcétera y este cuarto ejemplo son muy sencillos fáciles de poder comprender y veamos este cuarto en este cuarto ejemplo si ustedes se dan cuenta ya no tenemos un caso tan sencillo tanto así que podemos decir a ver este elemento o este vehículo unipersonal que se utiliza en algunos centros comerciales como pueden ver no interesa si la persona es bajita si la persona es alta si la persona es de un peso elevado o de un peso como se llama así más ligero ese vehículo no se cae se mantiene siempre así de esa manera es el tipo de ejemplo del péndulo invertido y ahí como en esa situación es donde ya no se puede estar hablando solo de una entrada una salida o de un control lineal eso ya es más complejo ahí pueden participar varias entradas y también varias salidas a ver si hablamos de varias entradas ¿qué creen ustedes que podría acá influir para poder controlar y que no se caiga ese ese vehículo o sea ¿cuáles serían los sensores? yo les pongo uno de ellos acá podría ser una celda de carga que lo que hace es medir el peso es importante si la persona como les decía puede tener mayor peso menor peso no se va a caer pero necesita conocer cuál es la persona que se está digamos posicionando en ese vehículo otro más a ver alguna idea el equilibrio claro hay un dispositivo que tenemos en los celulares que lo que nos mide es la gravedad para conocer qué tanto hemos rotado mucho usado en los jueves un giroscopio es decir un giroscopio y con él también viene un acelerómetro bueno etcétera todo eso podrían ser entonces nuestros elementos como tres sensores que van a permitir conocer en qué posición se encuentra imagínense están subiendo una rampa se cae el vehículo no se cae la rampa de subida de bajada horizontal etcétera el controlador y hay que pensar acá en un dispositivo de hardware de repente puede tener un Raspberry un Raspberry Pi bueno ya lo tiene el actuador tiene que ser ahí bien claro que son los motores ahí están los motores y el proceso viene a ser el propio dispositivo Setway entonces vean que siempre vamos a tener participación de esos cuatro elementos como base aparte de ello se pueden tener otros más pero claro por supuesto que todavía vamos a llegar a esa otra parte al menos yo quiero que ustedes comprendan bien que esos cuatro elementos están presentes y que a pesar de las perturbaciones como les explicaba de la ducha o acá mismo del niño que está sosteniendo la pelota puede ser que en el piso por ahí se presente un agujero un hueco y él todavía va a mantenerlo ¿no? quien no ha jugado con la escoba colocándolo así de cabeza sobre la mano y hacer carreras y logramos controlarlo ¿no? mantenerlo ahí en equilibrio entonces todas esas perturbaciones a pesar que están ahí presentes lo principal de todo esto es que el controlador lo sepa entonces mantener a pesar del ruido o de las perturbaciones por esa razón déjenme regresar un instante a la anterior ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si es que a ver por acá ¿qué ocurre si es que por alguna razón no controlamos ni el proceso? ¿puede estar fallando el actuador la válvula? sí puede estar fallando muy bien lo reemplazamos puede ser que el tanque o la caldera esté mal podría ser ¿no? se reemplaza puede ser que el sensor también esté defectuoso también reemplaza y podría ser que el controlador esté defectuoso también podría ser pero digamos que este es lo más importante porque si esto fue como una analogía el cerebro entonces yo le preguntaría ¿no? coloquemos no sé a una persona pues con con problemas mentales a conducir una bicicleta uno es un loco y obviamente pues ese controlador no le va a funcionar ¿no? ese cerebro y no va a saber si va por la pista va por la vereda va por una ciclovía se atropella a alguien si golpea a alguien etcétera entonces de todos ellos yo rescataría que el controlador es la parte más importante y ese controlador tiene que estar bien diseñado tiene que estar bien como se dice programado para que todo se pueda digamos establecer como una variable controlada y bueno ustedes dirán bueno ¿y el curso a dónde se dirige? el curso se dirige eh analizar si es que todo este sistema es controlable vamos a poner algo así bien sencillo acá tenemos la variable eh tiempo ¿de acuerdo? variable tiempo y por aquí vamos a darle el nombre de temperatura como le decía yo quiero tener una temperatura por ejemplo de en mi salón de clase que sea 21 grados ¿por qué? porque hace demasiado calor estamos en época de verano bueno etcétera 21 grados listo ¿qué ocurre? empezamos con el tiempo cero y como el salón está lleno el salón está lleno de personas la hora del día etcétera entonces estaríamos comenzando con una temperatura posiblemente elevada por acá pasa un segundo la temperatura ya bajó pasa un segundo la temperatura fue bajando otro segundo más cinco segundos más puede ser que vaya por debajo de 21 no hay problema el controlador este de aquí va a empezar a actuar para corregir y lo va a elevar nuevamente y lo va a bajar y finalmente este es lo que yo quiero va a quedar en 21 grados ahí se dice que está controlado pero puede darse un momento como decía que alguien entra al salón de clases abre las ventanas abre la puerta y eso produce una perturbación y esa perturbación entonces haría pues de que tenemos que como se dice tomar acción y tomar acción quiere decir que vamos a tener que cambiar posiblemente la ley de control así se llama en el controlador para que mantengamos imagínense que ahora el set point pasó a ser más abajo entonces va a tener que nuevamente ajustarse ajustarse y volver a buscarlo al set point para que se quede justamente igual a él entonces eso nosotros estudiamos pero para estudiarlo desde el punto de vista vamos a indicarlo de esta forma desde el punto de vista de análisis entonces que requerimos de que esta planta esté en forma matemática este actador esté en forma matemática este sensor también está en forma matemática y este controlador también está en forma matemática si todo está en forma matemática como le decía en un principio ya hemos modelado hemos expresado matemáticamente el proceso ahora que nos queda ir al simulador ir a la computadora y colocarle perturbaciones ruidos colocarle una señal de entrada que yo desee y ver que se tiene acá que cosas se tiene aquí si esta señal que estoy acá dándole se mantiene estable quiere decir que tenemos un buen control de proceso y para esto nos vamos a apoyar con la plaza vean el curso tiene su lado matemático pero yo particularmente evito de que se haga mucha matemática porque ya eso ya usted lo llevaron los primeros ciclos ya nosotros yo también como estudiante he batallado mucho en análisis matemático uno matemática dos menos electrónica hay como cinco o seis matemáticas cinco o seis hasta siete físicas pero ya acá en el curso de control uno control dos es la aplicación de la matemática usar la plaza principalmente y voy a tener un curso llamado procesamiento de señales que yo lo he dicho en la recada palma hay usado mucho la transformada Z y la transformada Z yo no voy a pues hacer demostraciones nada todo es aplicación en forma directa rápida y ahí no tenemos por qué estar pues haciendo mucha vamos a tener mucho análisis matemático porque ya eso se hizo en su oportunidad de acuerdo entonces ese sería más o menos para poder comprender cómo que el curso está orientado está orientado a usar la herramienta de la plaza para poder representar cada uno de esos bloques cada uno de esos bloques que a su vez ha sido modelado matemáticamente y verificar la estabilidad es estable o no es estable de acuerdo bien chicos a ver hasta aquí no sé si tuvieran ustedes preguntas por favor abiertamente sus preguntas los escucho todo claro profesor si todo claro si tuvieran preguntas chicos con toda confianza repetimos alguna parte o ampliamos nosotras sé que a veces uno se anticipa a la lectura conoce algo más quizás saber algo más y yo les puedo entonces brindar ¿no? cualquier respuesta a sus preguntas tampoco por supuesto algo que de repente muchos pensamos yo como usted yo como usted tiene su estudiante y a veces uno piensa que el profesor conoce todo no el profesor nunca conoce todo ¿no? tenemos nuestra especialización en nuestra área y conocemos perfecto comentamos respondemos caso contrario queda pendiente uno lo estudia lo revisa y luego lo contesta más adelante bien entonces vamos a seguir vamos a borrar este lado y acá tenemos ya una una forma digamos más ¿cómo llamarlo? más real un poco más real a ver comentemos cómo es este caso real en este lado derecho inferior tenemos una caldera esa caldera tiene entonces por ahí un combustible que está pasando por un ducto y eso permite que se mantenga una cierta temperatura por ejemplo 600 grados centígrados es lo que se espera tener en esta caldera son 600 grados centígrados este es nuestro set point esto es lo que yo quiero yo quiero tener 600 grados centígrados muy bien para saber si estamos con 600 grados tomamos un transmisor un transmisor de temperatura que tiene internamente un sensor de temperatura cuyo nombre es termocupla la termocupla viene a ser una unión de dos aleaciones que cuando se juntan es como decir dos alambres se juntan los dos alambres y en un extremo donde se ha dado la unión ese extremo se calienta y la termocupla puede soportar hasta más de mil grados centígrados se calienta y que ocurre con el otro extremo donde las puntas están separadas se va a tener ahí un nivel de voltaje en milivolts muy pequeñito pero bueno ya un nivel de voltaje que no es proporcional a la temperatura pero al menos permite conocer ¿no? aumenta la temperatura aumenta los milivolts o sea ya tengo una señal eléctrica y es lo que nosotros queremos porque ¿qué sucede si yo tuviera un termómetro? ¿mido temperatura? sí mira temperatura nos colocamos bajo la lengua estamos con fiebre sacamos el termómetro lo revisamos y marca cuarenta grados centígrados perfecto yo quiero llevar esos cuarenta grados centígrados a mi computadora quiero que mi computadora o a mi arduino quiero que mi arduino me pueda encender un LED me pueda mandar un mensaje de texto a través de un móvil o GCM por ejemplo y que me avise que yo estoy con temperatura elevada no hay forma no hay manera con un termómetro clínico entonces hay que usar instrumentos sensores que puedan transformar una magnitud física en este caso la temperatura a una señal eléctrica que podría ser los voltios o la corriente se usa mucho el tema de la corriente porque con la corriente es posible transmitir a grandes distancias esa es la gran ventaja de usar la corriente bueno entonces la termocupla que transmite su temperatura mide y dice estamos a quinientos veinticinco grados centígrados se lo da esto se denomina variable medida como puede verse aquí variable medida vamos a cambiar el color ahí está variable medida medimos quinto veinticinco grados centígrados muy bien hemos medido esta cantidad y este dispositivo es el PLC controlador lógico programable de la marca Siemens aunque alguno lo conoce como como controlador nada más sino que me refería a que no vayan confundir con el PLC de Powerline Communication no esto es un controlador lógico programable bueno este dispositivo que es propio de muchos muchas industrias recibe los quinito veinticinco acá está e internamente tiene los seiscientos y que hace compara o lo resta lo resta que sería setenta y cinco siempre se resta lo que yo quiero menos lo que yo mido es decir la resta izquierda menos la derecha esa resta que sería setenta y cinco va a una fórmula al famoso PID que muchos han escuchado al PID y ese PID da una respuesta y esa respuesta también todo es línea eléctrica todo es corriente o voltaje va a una válvula una válvula neumática una conversión de corriente a aire y la válvula se abre o se cierra una cantidad de grados lo cual va a permitir que pase más o menos combustible y nuevamente mide a temperatura y hace este ciclo así todo esto de acá se expresa ahora en forma gráfica pueden verlo acá tenemos seiscientos grados lo que yo deseo es alcanzar la horizontal y tengo también este gráfico de color más o menos medio marrón que son los datos que estoy midiendo al principio bueno acá exageré con cero grados puede haber sido veinticinco grados como temperatura del ambiente está apagado empezó a aumentar aumentar se pasó los seiscientos disminuyó empezó a oscilar y después de un tiempo se queda estable en seiscientos en ese momento en ese momento puedo yo afirmar que ya se ha controlado la variable temperatura eso es lo que estaría ocurriendo en un sistema de control entonces para que ocurra todo esto ¿qué necesitamos? necesitamos puede que esta caldera esté expresada en una expresión de la plaza por ejemplo uno sobre ese más dos ya está el actador también uno sobre ese nada más suponemos ¿qué más tenemos por acá? la termocupla la sensor puede ser una constante la cero punto dos y el controlador también uno por ejemplo lo sobre ese más cuatro ese cuadrado más cuatro ese más uno cuando todo ya está en la plaza va a ser bien sencillo todo se junta se une y sale una nueva expresión matemática en la plaza y se analiza en la computadora ¿es estable o no es estable? ¿después de cuántos segundos se va a estabilizar? ¿cuánto va a tener de de oscilación? ¿cuánto sería el tiempo pico? ¿el tiempo que pasaría hasta que alcanza el pico más alto? todo eso pero una vez que ya tengamos representado de manera matemática por eso era necesario un inicio cuando estuve comentando respecto a lo que es el modelamiento ya tenemos que modelar tenemos que expresar matemáticamente cada uno de esos elementos del sistema de control para que así lo podemos representar en forma matemática y analizar cómo éste va a responder imagínense que el proceso o que el digamos el caso de la curva tenga una respuesta como la siguiente en vez de que empiece a quedarse quieto en 600 hace esto o sea empeora esto de acá se llama inestabilidad totalmente inestable o sea no funciona si no funciona ¿qué debemos hacer? claro pueden decir no, no está pusiendo la válvula no puse la termocupla podría ser pero lo más seguro recuerden la del loco sería que este controlador no está haciendo un buen trabajo por eso que se hace inestable tengo que ajustar este controlador para que podamos tener una curva digamos no así sino de repente algo así que no estaría mala vean osciló mucho el inicio pero luego se estabilizó y eso nosotros buscamos que se estabilice o como también podría ser así nunca oscila pero llega un momento que empieza ya a mantenerse constante usted dice pero no llega exactamente sobre la línea azul sobre 600 no importa está llegando quizá 595 hay un error si hay un error pero no interesa porque ya se considera como estable quiero mejorarlo ah ya quiero que esto sea un poco más arriba perfecto se puede lograr sí pero como cambiando este controlador o sea ajustándolo y eso ya es parte ya del diseño básicamente en el curso nosotros no vamos a saber diseño quizás un poquito por ahí pero lo más importante acá vamos a hacer el análisis nada más es estable es inestable qué se puede hacer para mejorar bueno hay que hacer esto hay que hacer lo otro pero el diseño ya viene a ser otro tema ya posterior ¿de acuerdo? bueno chicos a ver como estamos con el tiempo ya todavía nos quedan unos minutos lo que esto es muy amplio y me gustaría que quede bastante claro para poder entonces seguir avanzando y aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas de control típicamente como pueden ver mi lado izquierdo superior ya conoció los drones hay un control ahí definitivamente importante porque muy bien el drone se eleva a unos 100 metros de altura ahí tenemos corriente de aire y eso se tiene que compensar para eso tiene pues ahí todas sus hélices para que compense y pueda tener una estabilidad pero algo que está ya digamos de moda utilizándose hoy en día es esto de acá saben lo que es estoy encerrando con varios rectángulos lo han escuchado no ya a ver la traducción de eso es lógica difusa o lógica fuse muchos han escuchado de IA inteligencia artificial eso sí inteligencia artificial inteligencia artificial y este tiene sus varias subramas y seguramente habían escuchado de machine learning aprendizaje de máquinas y dentro de machine learning tenemos neural networks que son las redes dronales tenemos por supuesto fusiloid fusiloid viene a ser un tipo de algoritmo de inteligencia artificial hoy en día se utiliza también para la parte de control pero sobre todo para el control no lineal un control donde se hace muy difícil hacer el análisis matemático si no ya se emplea un análisis deductivo trabajado bajo la inferencia humana o sea la deducción ustedes de repente nos han dado cuenta depende de la marca de la lavadora van a ver su lavadora y por ahí van a encontrar esto fusilogic o en español ¿no? lógica difusa o fusil simplemente fusil ya tiene un sistema fusil bueno no se lo puedo explicar acá porque me va a llevar demasiado tiempo pero así muy sencillo es un algoritmo que trabaja en base a la deducción o inferencia humana por ejemplo yo les digo a ustedes eh están dando demasiado agua de repente a mi tanque a ver por favor John digo si no John por favor puede cerrar un poquito la válvula ese un poquito es algo difuso es algo impreciso John no sabe para para John poquito puede ser dos grados para mí puede ser diez grados pero eso de ahí fusiló y lo transforma ese poquito en valores numéricos y viene entonces todo un análisis bien sencillo no es complicado y se logra controlar entonces esto es más que todo es para casos no lineales bueno eh tenemos los tanques en este caso los esféricos tenemos también por acá en Cedapal lo que es este en la tarjea ahí tenemos también vale varios ejemplos de sistemas de control el setway que yo también les comenté y este que también he visto que usan mucho los chicos coverboard es una especie de como diríamos acá un platillo una alfombra un tablero volante ¿no? algo así donde se posicionan acá y comienzan entonces a este a trasladarse muy muy bueno bueno no lo tengo pero si veo que algunos chicos lo utilizan y obviamente que tiene bastante equilibrio ¿no? para poder mantenerlo y poder entonces desplazarse y práctico bien práctico ¿no? como un skate algo así bueno y bueno sí tenemos muchos muchos ejemplos de sistemas de control y algo también que quería comentarles antes de llegar a las simulaciones antes de llegar a las simulaciones algo que quería comentarles es acerca de a ver primeramente un ejemplo vamos a ver acá un ejemplo antes de pasar por aquí a ver como vaya no voy a la pantalla en blanco vamos a ver la pantalla en blanco ya acá acá tengo una lavadora es una lavadora la ropa por supuesto y vamos a ver usted me va a decir si es un control de qué tipo lo que yo acá voy a digamos a indicar el proceso y luego me va a decir si es un control a lazo cerrado un control a lazo abierto entonces que ingresa por el lado izquierdo ahí ingresa una prenda listo una prenda por supuesto sucia sucia ingresa al lavador tiene su opción fusi de repente por el lavador una marca en G tiene su opción de fusi listo presiono trabaja después de media hora 40 minutos me da entonces la prenda ya seca o semiseca de repente pero muy probable que todavía tenga algunos unas manchas este control es al lazo cerrado o al lazo abierto lazo abierto correcto muy bien perfecto que faltaría para convertirlo en un lazo cerrado un sensor que le avise exactamente un sensor porque la idea es que esta prenda todavía le falta lavar muy bien tengo que volver a ingresarla y esa realimentación que ustedes están observando ahí que está faltando lo haría un sensor pero que sensor podría ser nosotros mismos seríamos el sensor observamos la prenda ah le falta todavía lavar muy bien la voy a colocar otros 40 minutos más y doy entonces la vuelta entonces se dan cuenta el lazo cerrado es cuando hay participación de un sensor pero que está realimentando entonces este sería un lazo cerrado pero yo les pregunto nuevamente dentro de la lavadora habrá sensores exactamente hay temperatura hay de repente de peso correcto el sensor de flujo también para el ingreso del agua etc entonces el sensor puede estar presente en un lazo cerrado sí tiene que estar presente y un lazo abierto también esto se lo puedo aclarar porque a veces hay alumnos que me ha sucedido que piensan que cuando hay sensores ya hay lazo cerrado no puede también ser un lazo abierto aún con la presencia de sensores ahora ahora internamente quizás si internamente exista un lazo cerrado internamente quizás justamente para evitar pues que el agua se derrame ¿no? del lavador etc pero si hablamos de forma macro ahí decimos de que no es lazo cerrado sino es un lazo abierto por esa razón nosotros participaríamos para poder cerrar ese lazo y completar justamente este tema del lavado de la ropa mi chico entonces o sea puede haber un sistema dentro de otro sistema claro así es un sistema dentro de otro sistema y eso usted lo puede encontrar en los variadores de velocidad también tenemos ahí un control dentro de ese variador entonces por lo tanto yo lo utilizo como variador que ya está controlado dentro de otro un este cerromotor también tiene internamente un control para poder entonces hacer los giros y el cerromotor lo utilizo también dentro de otro sistema así es bueno y para ya ir finalizando voy por acá el software para simulaciones como habíamos indicado tenemos varios operativos tenemos toda una variedad y por supuesto que nosotros vamos a optar por windows más práctico para todos windows tenemos el más lat como le decía con el simulín que es una herramienta que sirve mucho para poder hacer la simulación pero a nivel de bloques esto lo podemos ver mañana mañana ya lo conversamos un poquito más ampliamente y definimos cuál vamos a emplear tenemos el que le estaba comentando que hay que instalarlo es libre buscamos ahí yo les voy a dar mejor la dirección por si acaso le doy la dirección y ustedes lo descargan y lo instalan en su computadora y luego hay que jalar algunos paquetes para que pueda funcionar pero es totalmente libre acá no estamos craqueando nada este es totalmente libre software GNU totalmente libre free el más lat también lo pueden ustedes descargar de la página de más words pero por supuesto de que saben que solamente demora me parece que 30 días yo lo he hecho 30 días 30 días volví a instalar y ahí ya lo dejé lo abandoné ¿por qué? porque ya me dio una licencia en la universidad y lo pude utilizar sin problema por eso que lo dejé a un lado el otro que también es libre de cierta manera es el AdView y esto me parece muy bueno sobre todo para el tema digamos de desarrollo de aplicaciones para las tesis para los proyectos de investigación congresos que se puede presentar etcétera tanto más las tienen librerías para diferentes áreas GNU también tiene muchas librerías LabVIEW también tiene muchas librerías como les decía para el caso de procesamiento de señales utilizo mucho Signal Processing Image Processing este de acá que es la novedad de hoy en día el Python y el Python también tiene librerías también tiene librerías para control para tele para display bueno pero solamente lo comento ¿no? y de repente nos quedaríamos por utilizar este de aquí como yo les decía entonces ya que el tiempo no nos ha dado hoy día pero de repente yo les pediría vayan al Google coloquen esto de acá opté online primer resultado de la búsqueda y van a tener inmediatamente esa presentación de la parte inferior derecha y van a poder entonces ya trabajar en él ¿no? yo el día de mañana le doy unas indicaciones muy rápidas sobre el opté online y según lo que ustedes me decidan me indiquen podemos quedar entonces como este como este digamos aplicativo y miren el opté online yo lo he usado hasta de mi teléfono bueno yo tengo un teléfono android huawei no es de hace dos años creo que tiene mi teléfono porque no no cambio tan continuamente el teléfono y muy bien trabajo con el opté online el único problema pues pequeñita la pantalla ¿no? bueno ustedes son más jóvenes pueden ver muy bien ya uno tiene que usar sus lentes pero yo lo he trabajado el opté online desde mi ipad desde mi teléfono celular de la laptop computadora todo sin novedad muy bien funciona claro a nivel académico ¿no? ya para hacer investigación quizás no porque ya lo limitan a unas digamos en unas librerías pero bueno ahí estamos bueno chicos entonces hasta aquí nos estaremos quedando voy a ver cómo supera ese problema de la grabación va a tratar de ser posible para poder actualizar nuevamente o ir a otro computador o un laptop de repente y no tener ese inconveniente el día de mañana ¿de acuerdo? bueno ya ustedes saben su compañero yo este es el delegado del curso a través de él nos comunicamos y estaría pendiente entonces ante cualquier sugerencia ya que con la clase del día de hoy que es un poco corta pues le digo que hemos perdido minutos al inicio pero a ver ya si mañana vamos compensándolo entonces ¿correcto? no sé alguna pregunta de repente que quisieran agregar profesor disculpe algún libro que recomienda que va a usar o algo ah ya correcto perfecto ahí en el sílabo está indicado el libro de Ogata yo le voy a colocar uno más ya le voy a colocar uno más por ahí o la versión si me equivoco en el aula virtual en el Moodle para que lo puedan tener ahí también presente ya y bueno el libro ayuda bastante sin duda yo mis alumnos siempre les digo ¿no? las diapositivas vienen a ser como un resumen una síntesis de todo lo que se pueda tener respecto a una unidad o a un tema particular yo por ejemplo soy muy poco de utilizar digamos los problemas del libro ¿no? que un libro tomo los problemas el libro es para profundizar pero de todas maneras sí voy a colocarlo para que ustedes lo puedan tener como un complemento de repente no pueden asistir a la clase quieren ampliar un tema en particular correctamente listo yo les hago llegar entonces el nombre del libro la versión el autor edición perdón y todo lo que sea necesario gracias profesor muy bien a ustedes entonces muchas gracias muy buenas tardes y mañana estamos continuando a las 6 ya está el ID está ahí indicado para que podamos conectarnos nuevamente ¿no chicos? gracias entonces con todos muy buenas tardes a todos gracias 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 gracias